Muchas gracias Gabriel, y bueno continúan las dudas sobre qué documentación se necesita para la acción diferida y qué mejor que nos explique documento a documento, así que tome pues papel y pluma aquí está con nosotros nuestro abogado César Luna, que bueno nos va a decir todo lo relacionado con los documentos gracias por estar con nosotros esta mañana, vemos dos cosas y antes de entrar en materia vemos que los chavos están desesperados, como que se acaba el mundo, como que la acción diferida se va a acabar mañana, si no tienen todo lo que necesitan Hay que guardar mucha calma Ricardo, porque no hay límite de tiempo, es mil veces mejor tratar de hacerlo muy bien y tomarse su tiempo, hacerlo rápido y a medias, porque es muy claro, el servicio de inmigración no tiene fecha límite para hacer esto entonces no tiene nada de malo que nos esperemos hasta que los documentos nos lleguen para poder proceder bien, ahora la gente se pregunta ¿qué necesito exactamente? porque unos dicen estos, otros que el otro vamos a ir paso a paso, así que por favor, en serio usted está en casita, tome nota para que le diga al vecino a todo el mundo, vamos con la primera hay incertidumbre sobre la documentación y bueno, son cinco puntitos importantes primero lo que es la identidad, para documentos de identidad hay que traernos el pasaporte, acta de nacimiento, matrícula consular porque aquí van a ver quiénes somos el segundo punto que es la presencia física, tenemos que demostrar que llegamos a Estados Unidos antes de cumplir 16 años ¿cómo? con récords escolares, con diplomas, con calificaciones, con cartillas de vacunación con otros documentos médicos, para la presencia física también hay que documentar que estuvimos aquí el 15 de junio del 2012 ¿por qué? porque fue cuando el presidente Obama promulgó esto entonces hay que cualquier estado de cuenta bancario o pago de servicio o fotografías con fecha van a ser más que suficientes o sea, los chavos que los recién deportaron, ya no califican si no estuviste aquí el 15 de junio del 2012, desgraciadamente ese es un punto aquí esta fecha está equivocada está equivocada, dice 2007, le pedimos una disculpa usted que nos está viendo, es 2002 ese fui yo, es el 2012, no el 2007 constancia de la escuela, que es el siguiente punto tu diploma, los récords de la escuela el certificado famoso del GED que es el equivalente al high school o que están ahorita actualmente yendo a la escuela cualquier documento que justifique que estamos en la escuela son los importantes y este es el último punto que es la residencia en Estados Unidos en los últimos años es lo que les está costando más trabajo ¿por qué? a ver porque aquí viene junio del 2007 hay que comprobar que uno vino que ha estado físicamente en el país por los últimos 5 años a partir de junio del 2007 hasta la fecha ahora, mucha gente se confunde y piensa que es un papelito por año no, el servicio de migración quiere cerciorarse de que la persona cumple con todo el tiempo de estancia física entonces, lo que por lo menos yo estoy pidiendo es que la persona presente o procure presentar un documento por mes, por año, por estos últimos 5 años a ver, ¿nos puedes dar un ejemplo de un documento por mes? pues mira, cualquier documento que tenga tu nombre y que tenga una fecha a partir de junio del 2007 en adelante es bueno, entonces pueden ser pero como cuáles exacto, pueden ser una cuenta bancaria pueden ser los récords escolares que también pueden cubrirle estos otros puntos ¿las calificaciones mensuales? las calificaciones, si tú tenías alguna membresía en algún club o recibiste algún diploma o te dieron algún certificado pues que más, los famosos viles los pagos de la casa teléfono, celular el famosísimo Facebook que podemos imprimir por las fotos que me fui a Las Vegas con mis cuates en tal fecha esa es información importante que uno puede hay que ser creativo porque aquí la cuestión es nombre, fecha, últimos 5 años y por último las cartas personales o sea, las recomendaciones yo vi a César Luna en tal fecha no sirven entonces que ni se preocupen de pedir cartas a conocidos porque no funcionan no funcionan esas qué bueno que lo mencionas gracias por...